Gracias, ¿cómo se llaman? Natalia Karen Chicas, díganme si es verdad que las mujeres hoy en día ya no lloran, que las mujeres facturan Las dos Depende, depende el día ¿Cómo que depende el día? A veces sí se puede llorar, a veces se factura Dice, si lloran entonces, o facturan más Facturas más, lloras mientras facturas, lloras en el trabajo ¿Tú también? ¿Facturas más que llorar? Pues no, últimamente sí lloro más de lo que facturo, pero ninguna de las dos Chicas, ¿cuánto facturaron este mes? Como 3 mil 1.500 a la semana 1.500, ¿6 mil al mes más o menos? Ajá ¿Más propinas? Más propinas ¿Tú estás como en unos 10? Ajá ¿Mensuales? Sí Chicas, si el día de mañana ustedes facturaran 50 mil pesos fijos, idealmente, ¿cuánto tendría que facturar su pareja? Nah, pues como 100, 100, 100 mil ¿Cien mil? Cien mil Cien mil ¿Tú cincuenta? Ajá, yo cincuenta No, pues el más, como mínimo el doble Cien mil pesos al mes tendría que le estar facturando Sí, pues si yo voy a facturar eso, voy a estar con alguien, pues que facture el doble ¿El doble? Sí ¿Y tú? Pues yo digo que lo mismo que yo, o sea, menos no, lo mismo o más, pero lo mismo ¿Qué pasa si? O sea, menos que yo no Nada ¿Qué pasa si el factura 10? ¿Y yo 50? Sí, yo 50 Pues que le trabaje más ¿Y factura 3? Nah, yo ni lo conocería Chicas, pero si ustedes están facturando eso ahorita, ¿por qué no lo aceptarían? ¡Ajá, jajaja! ¡Fuerza, eh! ¡No la volteé! ¡Ay! No, no lo vamos a conocer ¡No nos va a aceptar tampoco! Gracias, chicas ¿Cómo se llaman? Yo soy Tlali ¿Y Odette? Díganme si es verdad que las mujeres actualmente ya no lloran Que facturan, dicen Así es, es cierto, muy cierto ¿Es verdad? 100% real ¿Ustedes ya no lloran? No No ¿No lloran por nada? No, por, bueno ¿Puro facturar? Sí, claro ¿Ustedes en qué rango están mensualmente? ¿4 mil? ¿4.500? ¿4.500 al mes? Yo 10 mil pesos más o menos al mes Si ustedes mañana facturaran 50 mil pesos fijos mensualmente ¿Cuánto debería ganar su pareja? Claro ¿Idealmente? ¿100? Si tu factura es 50, tu pareja es 100 ¿Y tú? Sí, también el doble, no el triple ¿Idealmente 150? Si tú estás en 50 Sí Muchas gracias, ¿cómo te llamas? Me llamo Armida Armida, dime si esto es verdad ¿Las mujeres ya no lloran? ¿Las mujeres facturan? Claro No, pero de vez en cuando sí nos echamos una lloradita Pero las mujeres también facturan Claro Más que antes Sí, mucho más Ahorita tenemos muchas facilidades Tanto de trabajo Ahorita por ejemplo vamos de trabajo, de imagen a un antro Estar a gusto, sentadas, ya no estarnos chingando en un restaurante, trabajando de mesera, no sé, cualquier trabajo que sea como muy estresante y no se pueda disfrutar ¿Tú cuánto, de cuánto fue el monto de la última factura que tú hiciste? Si te lo digo no me lo creería ¿En cuánto tiempo? ¿La última? 20 mil pesos 20 mil ¿Y cuánto estás facturando al mes? Esa semana de 20 mil fue de mucho trabajo que tuve, yo trabajo de modelo, de can, entonces hay mucho trabajo por el momento y al mes pues yo creo que vengo ganando pues de lo normal de 20 mil, 25 mil yo creo Genial Oye, si el día de mañana empezaras a facturar 50 mil pesos fijo, ¿cuánto debería ganar tu pareja idealmente? Pues yo creo que debería de estar a mi nivel o un poquito más arriba de mí porque más abajo yo no estaría conforme con eso porque yo le he batallado como mujer y yo sé lo que cuesta el dinero Si él ganara 20 Pues está bien, no tengo ningún problema, mientras haya apoyo mutuo O sea, pero ya no te entendí, ¿lo mismo que tú y para arriba o...? ¿Y que esté a mi nivel o un poquito más arriba? Pero tú estás en 50 Ah, ok, ya estamos en 50 Tú estás en 50 desde mañana, ya facturo 50 fijo Y el 20 No, pues no ¿No? No Pero si tú ganas 20 más o menos ahorita, ¿por qué no lo aceptarías? Pues porque está diciendo que mañana ya facturo 50 Tiene que ganar del igual para arriba Sí, la verdad yo no me veo con un hombre que esté más abajo que yo O sea, porque eso a mí no me ayuda a sobresalir, incluso creo que en vez de sumarme me restaría Muchas gracias, ¿cómo te llamas? Marisa ¿Es verdad que las mujeres ya no lloran? ¿Que las mujeres facturan? En mi caso no, todavía sigo llorando Sigues llorando, ¿por qué lloras? Porque estoy contenta, porque tengo una desilusión amorosa Porque tuve un logro profesional Porque amanecí, porque tengo vida y salud ¿Por qué se dice que las mujeres ya no lloran? ¿Que ahora solo facturan? Porque ese es un término para mí superfluo De decir que somos fuertes, de que no podemos demostrar los sentimientos Lo cual yo no estoy de acuerdo ¿De cuánto fue el monto de la última factura que tú hiciste? ¿De económico o de sentimental? Porque si lo hablamos de la factura sentimental Fueron de muchos miles de millones de pesos No, factura económica Pero la factura económica Unos pesillos por ahí Porque si no, luego me se acuestan a pensar que voy a tener mucho dinero Y pues no Oye, estoy preguntando esto Más o menos las chicas en qué rango andan ¿Cuánto facturas tú al mes? ¿Andas en 20 a 30? ¿Arriba de 50? ¿Más o menos cuánto facturas tú al mes? Entre unos 20 Pero que no me escuche el SAT Porque si no, entonces ¿Alguien es que es canijo el SAT? Me van a cobrar más impuestos Si tú el día de mañana Empiezas a facturar 50 mil pesos fijos ¿Cuánto debería ganar idealmente tu pareja? El triple ¿El triple? El triple, sí Porque tengo gustos caros ¿Por qué no 20? Porque La muñeca cuesta No, no, es mentira Fuera de broma ¿Tres veces más o menos? Sí, o sea A la paridad O al doble Porque pues ahora sí que cada quien también se cumple sus gustos Sus caprichos Y no es del lado de que la pareja pues se tenga que mantener ¿Verdad? Creo que ahora por eso es pareja Para compartir todo Chicas, ¿cómo se llaman? Valeria Paola Natalia Chicas, díganme si es verdad que hoy en día las mujeres ya no lloran Que las mujeres facturan Pues sí, no ¿Sí, no? Pues sí, pues se permite llorar Pero llorar con dinero, ¿no? Sí lloramos, la verdad ¿Por qué lloras? Porque, a ver, las niñas quieren bonito Entonces, que alguien venga y te rompa el corazón, se llora ¿Las niñas quieren bonito? Sí Desinteresadamente Sí, desinteresadamente Sí existen, de verdad Sí existen ¿Cuánto facturan ustedes al mes? ¿Mensual? Sí, sí, sí Como ocho mil Más o menos ¿Y tú? Como entre cinco a diez ¿Tú cuánto me dijiste? Dos dineros ¿Al mes? Sí, al mes Chicas, si el día de mañana ustedes facturaran 50 mil pesos mensuales fijos, ¿cuánto debería ganar su pareja, idealmente? Idealmente tiene que ganar mínimo lo mismo que yo ¿Cincuenta también? ¿Cincuenta? ¿Mínimo? ¿Tú qué dices? ¿Cuánto tiene que ganar? Igual, ¿lo mismo o más? Lo mismo o más Sí, también Lo mismo Cinco mil pesos Lo mismo ¿No lo agarras? Sí O sea, es que Tu factura 50 Ah, ok Y el 5 No No Yo no, así no Si tu factura 50, ¿el podría estar en 5? Sí, si está creciendo como persona, sí, después sí Sin problema ¿Tú? Puede ser que sí Pero también, o sea, si realmente tiene una visión de decir no O sea, si quiero algo más Ajá Estoy, estoy de acuerdo O sea, estar con esa persona y que después sea, pues un progreso ¿Cuánto tiempo lo esperas en 5? Para que llegue a los 50, que es lo ideal, ¿no? Sí ¿Cuánto tiempo le das? Yo creo, ay, no sé ¿Unos cuántos meses? Un año ¿Un año? Sí ¿Tú cuánto le das para que llegue a 50, igual que tú? Un año Un añito Sí ¿Y tú? Ay, qué feo, voy a escuchar, no sé, como unos 8 meses ¿Cómo se llaman? Yacer It Itself ¿Es verdad que actualmente las chicas ya no lloran? ¿Que las chicas facturan? Facturamos Este... Sí Sí, ya facturamos Pero ya no lloran, solo facturan Los dos, pero más facturar Más facturar que llorar Claro Más facturar que llorar Son los dólares Ya, no sé Son los dólares Son los dólares Sí Chicas ¿Ustedes cuánto facturaron este mes? Veinticinco mil Veinticinco mil Veinticinco mil Bueno ¿A qué te dedicas? Tengo... Hago contenido Palabra prohibida ¿Tú a qué te dedicas? No, yo soy mantenida ¿Estás casada? No ¿Juntada? Tampoco ¿Estás rejuntada? No Entonces, ¿cómo? ¿Mi mamá? Chicas, si el día de mañana ustedes estuvieran facturando 60 fijos Idealmente, ¿cuánto debería estar facturando su pareja? Lo triple, más de lo que yo gano ¿Triple? Mucho más, yo creo Idealmente, ¿qué número sería? Unos cien mil al mes Cien mil al mes Y tú, si tú estuvieras en 60, ¿cuánto debería estar facturando él idealmente? Cien, ciento veinte al mes Cien, ciento veinte Sí, pues sí Pues debería, ¿no? O sea, porque estaría con alguien que me va a dar un nivel de vida más bajo del que yo me puedo dar Ok Entonces, tiene que ser Si no facturara ¿Él? Ajá ¿No? ¿Para qué me sirve? Para nada ¿Ya me quedo yo solita? Pero sí, por ejemplo, ahorita tú no estás facturando porque él no lo agarraría sin facturar Por eso no agarra a nadie ¿Es por eso? ¿No hay buenos gallos? No Todavía no Todavía no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si está trabajando en McDonald's y gana ocho mil pesos? Pues pasable, pasable O sea, aceptaría una salida con él tal vez ¿Relación seria? No No Tú estás en ciento veinte, me dijiste más o menos En cien Cien Y él está en veinticinco, relación seria O sea, ella es cien O sea, ella es cien Sí, tú cien Tú cien Y el veinticinco, relación seria Él te la propone, obviamente ¿Tú la tomas? Puede ser Nos podemos ayudar mutuamente a ganar más Tú pones ochenta por ciento, el veinte por ciento en todo Y no, pues tiene que ir subiendo Si no, ¿cómo? ¿Cuánto tiempo le das para que él te alcance esos cien? Un año Y si al año no llega No, pues no ¿Le das cuello, lo dejas? Claro Qué triste Así es la vida Tenemos que vivir de dinero y no de amor ¿El amor anda muy caro últimamente? Carísimo Demasiado Carísimo Es que no comes amor No comes amor No comes amor, ¿verdad? No, eso No, claro que no Para todos se ocupa dinero Cien por ciento Chicas, les agradezco mucho Gracias ¿Cuál es la cuenta? Yasserit Mahak Muchas gracias ¿Cómo se llaman? Mi nombre es Leslie 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 ¿Nesli y Leslie? Ok Es verdad que actualmente las chicas ya no lloran Que las chicas facturan Se trata de hacer eso Se trata Se trata de hacer eso Pero también a veces está bien llorar Está bien llorar Sí, claro Para sacar y luego ya para facturar No puedes facturar con la agonía adentro No No ¿Tú qué dices? ¿Ya no lloran, hoy facturan? Dependiendo Un día uno y ya lo que sigue pues facturar Ustedes lloran más o facturan más Pues yo creo que ahorita Se trata de facturar más ¿Tú también facturas más que lo que lloras? Así es Chicas, ¿cuánto facturaron este mes? El mes de mayo tuve ingresos Exacta la cantidad No, dame un rango de 10 a 15 De 20 a 20 10 a 15 Aproximadamente Genial ¿Y tú? Lo mismo, 10 a 15 Chicas, si el día de mañana ustedes estuvieran facturando 60 mil pesos mensuales fijos Idealmente, ¿cuánto tendría que facturar su pareja? ¿Mi pareja? Sí, sí, sí Bueno, es que ya en estos tiempos tratamos de estar con una persona que esté al mismo nivel O que sea un poco más, ¿no? Entonces no digo que sea una cantidad tal cual, sino el mismo nivel, ¿no? De valores, de principios, este, algo parecido Pero de dinero, ¿cuánto tendría que él estar facturando? Bueno, este, que sea, no sé, un poco más Más de los, más de 60 Más de lo que yo pueda facturar ¿Cuánto sería el número? Pues si se puede, los 100 100 baros al mes Si se puede ¿Y tú si estás en 60, el cuánto tendría que facturar? 120 Y no es por el, la cuestión de que me sienta superior o que quiera que un hombre me mantenga Sin embargo, está bien también tenerte, este, que tu otra pareja sea más Para que tú también puedas subir, obviamente, de rango y alguna vez alcanzarlo ¿Por qué no? Pero sí, 120, el doble ¿Las mujeres quieren igualdad? Sí Sin embargo, siempre quieren un hombre superior Sí, algunas veces sí ¿Por qué? Eso no tiene sentido Pues, en mi caso, creo que por experiencias Porque yo ya he estado en el, en el lugar del hombre Ajá De que he tenido parejas que no tienen sustento económico Y yo, pues, he cubierto eso Ajá Entonces, este, creo que por ahora sí como que busco esa El que tengan un poquito más para no apoyarme en sí Pero sí sentirme como que más segura a yo estar pagando Digo, entiendo perfectamente que los hombres se sientan de la misma manera Genial, chicas, muchísimas gracias ¿Cómo se llaman? Adriana Amanda Adriana y Amanda, díganme si esto es verdad Se dice que hoy en día las mujeres ya no lloran Que las mujeres facturan ¿Es verdad? No No, no, no No, claro que no Hacemos ambas cosas Trabajamos, pero también Definitivamente Desahogamos, o sea, no También lloran Sí, totalmente Claro, todavía Yo creo que primero lloramos y después facturamos Secamos lágrimas y continuamos ¿Por qué actualmente se le dice a la mujer que está mal llorar? ¿Se volvió todo un himno? No, para mí no Yo creo que lo tratan de hacer como para Implementar una fortaleza falsa porque Empoderarlas Empoderar, pero es un falso empoderamiento, claro Que si se le dijera al hombre no llores, dedícate a factura Creo que sería muy criticable hoy en día, ¿no? No, pues es que tampoco debería de ser, ¿no? Al final de cuentas todos somos seres humanos y también el hombre puede llorar y puede facturar, o sea A ustedes no les gustó mucho, no les empodera esa canción de Shakira Una frase, no, claro Cero, nada que ver Cero No, de hecho tengo un hijo varón y La educación que le he dado también es a llorar O sea, es parte de Es parte de un ser humano Bueno, pues es una respuesta muy diferente a la que he recibido esta noche Es de igualdad, creo Yo también tengo hijos Si tratamos de hacer igualdad, es parte de la igualdad O sea, más bien es por lo que se ha luchado, ¿no? Ah, sí La igualdad Pues me digo, esta pregunta se la he hecho a todas porque todas me dicen que sí Que las mujeres ya no lloran, que todas facturan Y yo les pregunto, chicas, ¿ustedes cuánto facturan? ¿Ustedes me pueden decir cuánto facturaron este mes? Eh, sí Realmente sí Por lo que es mi sueldo ¿En qué rango estás? No me digas cuánto ganas ¿En qué rango estás? ¿De 10 a 20? ¿20 a 30? De 20 a 30 ¿Y tú? De 50 a 300 mil pesos ¿Eres vendedora? No Soy empresaria Excelente Chicas Bueno, aquí contigo me va a costar más trabajo Digamos que mañana facturan 500 mil pesos fijos, mensuales ¿Cuánto debería ganar su pareja idealmente? ¿Cuánto debería estar facturando ese hombre? No hay un rango, o sea, para mí no Definitivamente, o sea, debes de buscar la proporción Ajá Sin embargo, no define como que el rol dentro de una pareja Si él facturara 250 o 10 mil pesos O sea, va de acuerdo a la proporción de lo que ganas O sea, los ingresos y la pareja sí se forma ¿Y no tienes tema con 10 mil pesos? Definitivamente ¿Mientras tú estás facturando medio millón? No No, no, definitivamente no ¿Tú qué dirías? O sea, si tú facturas mañana 500 fijos ¿Cuánto tendría que ganar tu pareja? La verdad es que no me interesa mucho la parte del sueldo Creo que, pues, obviamente a tu pareja la quieres por lo que es, ¿no? Digo, realmente se respeta cuánto gana y demás Obviamente tampoco quiero estar con una persona mediocre Pero si yo veo que es una persona que trabaja y demás Que tal vez no puede facturar el mismo medio millón de pesos que yo No importa ¿Qué pasa si trabaja duro pero gana 10 mil pesos? No, nada, nada Yo creo en la igualdad, totalmente No, y mientras es una pareja de empuje O sea, que no sea un lastre O sea, que sea un empuje Ah, sí Y que tú sigas facturando el medio millón Y él, o sea, ok A lo mejor podemos hacer esta parte de impulso Ajá Pero eso es una pareja Para mí es una pareja El empuje y no el arrastre Chicas, ahora, ustedes son como la gran excepción en mi canal Ah, qué caray La mayoría le interesa el dinero y le interesa mucho ¿Ustedes están conscientes de esto o...? Sí, de hecho sí De hecho tenemos amistades que... De todos los rubros De todo De todo Que sí, es como mucho... De mucha importancia el dinero en la pareja Pero sinceramente, como dice mi amiga La verdad, a nosotros no No tiene un tema No tiene un tema No, no es un tema No, definitivamente no Es muy importante que no te frenen Pero realmente no hay tema Si le gana 10 mil o 500 mil también ¿Ahorita ustedes tienen... ¿Están casadas? Divorciadas No, también solo ¿Divorciadas y no tienen vato? No ¿No hay vato? No, no Lamentablemente no Yo creo que... Bueno, no es lamentable No, no es lamentable Pero... Pues a lo mejor Las circunstancias actuales En las que estamos No es... De relevancia Por el momento O sea, tal vez... Que están trabajando duro Y no hay tiempo En la educación Pues, sí Hay muchas cosas Son muchas situaciones Sinceramente a mí en este momento No me interesa tener una pareja O sea, yo realmente estoy muy bien Tengo a mis dos hijos Y creo que... Un buen... Un buen vato ¿No? Si se presenta ¿Por qué no? Sí, o sea... O sea, no está cerrado Pero realmente no es como... Como prioridad, pues O sea... No prioridad, pero... Estaría padre Si se presenta o algo Pues igual Pero no es prioridad Sí, tampoco estamos cerrados Estamos abiertos a las... A las emociones fuertes Así No, pero pues no es que estemos cerrados A lo mejor ahorita La línea del tiempo No está en esa sintonía Pues O sea, ahorita No se ha dado Si se da Pues qué padre Digo, no... No hay un rechazo Pero tampoco se ha dado algo... Hay pretendientes Debe de haber, sí, claro Siempre debe haber una ventana Sí, pero... Y una puertita Y un cerrojo Tal vez no llegan a cubrir nuestros requisitos Nuestros estándares Y sus pretendientes También más bien es eso, ¿no? Que, bueno, de pronto Bueno, en mi caso Ya después de un divorcio O sea, de los hijos y demás Como que te vuelves un poco más exigente Digo, no es lo mismo Querer ligar O querer andar con alguien A los 20, a los 40 años Entonces Yo, sinceramente Ahorita estoy súper bien Genial Más que exigencia es cauteloso O sea, es diferente Ah, es diferente Más bien, exactamente Más que exigencia es ser cauteloso Chicas, pues les agradezco muchísimo Muy bien Muchas gracias Al contrario ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? ¿Qué les pareció el video? ¿Les gustó? ¿Estuvo lo suficientemente delirante? Ya saben qué hacer Like Comentario Suscribirse Chicos Suscríbanse por favor al canal Y activen las notificaciones Activen la campanita Para que Youtube les notifique Cada vez que sale video Listo chicos Conclusión Bueno Pues lo que ya sabemos Las chicas buscan Alguien que gane Lo mismo O más Pero bueno Esto en teoría La realidad es que buscan Alguien que gane El doble O el triple Y muchas nos lo dijeron Idealmente El doble O el triple Y está muy bien Las chicas pueden pedir lo que ellas quieran Y listo No pasa nada Cada quien tiene sus estándares ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuál es la recomendación de este video para ti? Las chicas tienen sus estándares Tú ten los tuyos El gran problema de muchos chicos Es que empiezan con ciertos estándares Ciertas reglas Y conforme va pasando la relación Van doblando las manitas ¿Vale? Y esos estándares Cada vez Cada Cada día Se dejan de cumplir ¿Y qué pasa con los chicos? Se empiezan a adaptar Y no Aprendan de las chicas Si tú No cumples Con cierto estándar Te vota Si tú No logras Llegar A cierto nivel En cierto tiempo Te vota ¿Sabes? Porque están viendo por ellas El tema es que muchos de ustedes No lo hacen En el momento En el que los estándares Tus estándares No se estén cumpliendo En ese momento Da las gracias Y termina la relación Así de sencillo Y pon los estándares Que tú quieras también Si tú estás en 40 Pues Yo sé que a la mayoría de ustedes No les interesa el dinero Pero si tú dices ¿Sabes qué? Yo estoy en 40 60 mil 100 mil al mes Pues listo La verdad es que a mí no me importa el dinero A mí me importan otras cosas Tengo 40 años Ah, pues mira Yo en vez del doble Quiero la mitad Pero de edad Yo no quiero andar con alguien de 40 En este momento Quiero andar con alguien de 20 ¿Por qué? Porque me alcanza Porque gano más de 50 Porque gano 100 Y listo ¿Vale? Ellas ponen sus estándares Y está perfecto Ten el valor De poner los tuyos No sedas No dobles las manos Y si tú cumples Con sus estándares Más vale Que ella cumpla Con los tuyos Y listo chicos Eso sería todo Like Comentario Compartir Suscribirse Y nada Los veo Los martes Y los jueves En el muro Con mi amigo David Leo De 9 a 11 de la noche Y los veo con video nuevo El próximo viernes Saludos chicos Cuídense mucho ¡Suscríbete al canal!